Muchísimos trabajadores de la construcción, me da gusto estar aquí en unos días, apenas quedado el gobierno ya visitando obras, esto me trae buenos recuerdos de esta zona, aquí comenzamos la construcción, los pisos y constantemente visitaba yo la obra. A veces, todos los días estaba yo visitando la obra, ahora se trata de darle continuidad a obras en proceso, cuando se triunfó decidimos en primer lugar garantizar el mantenimiento de la infraestructura, de las obras, que no se nos llenen de baches las carreteras, que no se caigan los techos de las escuelas, de los centros de salud. Lo primero, mantenimiento, conservación. Hace unos días en Oaxaca fuimos a conocer el plan carretero para el año próximo y fue muy satisfactorio escuchar el informe del ingeniero Jiménez Espriu de que se van a tener recursos suficientes, como no había sucedido en muchos años para la conservación de carreteras en el país. Entonces, lo primero que se decidió, reitero, fue el mantenimiento de la infraestructura. Lo segundo, terminar obras en proceso, que hay muchas obras inconclusas, pero tenemos que terminarlas, darles continuidad, porque ya se invirtió en estas obras y ni modo que se dejen inconclusas, alegando de que son obras que iniciaron otros gobiernos o que no están bien planeadas o que no son prioritarias o que se hicieron nada más para hacer negocio, para beneficiar a compañías constructoras. Entonces, pues no, tenemos que terminar esas obras y este es el caso de esta obra del metro y del tren Toluca, Ciudad de México. En el caso del tren, se estimó que iba a costar 30 mil millones de pesos, se han invertido alrededor de 55 mil millones. Entonces, todavía, para terminar, van a hacer falta alrededor de 20 mil millones, aproximadamente. Luego, esta obra que es complementaria al tren Toluca, Ciudad de México, que se estima en alrededor de 10 mil millones, ya se han invertido, como aquí se informó, alrededor de tres mil. Y vamos a darle continuidad. Ya en el presupuesto aprobado hace unos días hay dos mil millones de pesos para darle continuidad a esta obra, y también en el caso del tren, tres mil millones, es decir, cinco mil millones de pesos para que continuemos trabajando. Quisiéramos destinar más recursos, pero no es posible. Nos va a llevar a lo mejor más tiempo, lo que aquí mencionó el ingeniero Jesús Esteban, tres años. Eso es lo que yo creo, que nos va a llevar a concluir esta obra integral del metro y del tren de la Ciudad de México a Toluca. Pero las vamos a concluir, se van a terminar estas obras. Yo estoy muy contento porque la jefa de gobierno de la ciudad, además de ser una mujer inteligente, honesta, con convicciones, le sabe a este tema de la construcción, porque ella nos ayudó cuando estuvimos en el gobierno de la ciudad. Y esto, pues es una ventaja adicional. La verdad que en el caso de la Ciudad de México es una gran ayuda, es quitarme un peso el que se tenga en el gobierno a Claudia, porque es como decirle, ahí te encargo y déjame, porque hay 31 entidades federativas que tengo que atender. Pero en el caso de la Ciudad de México me siento muy cubierto, muy protegido, muy apoyado, muy respaldado por el gobierno de Claudia. Vamos a atender a los vecinos. Yo creo que el compromiso más importante con los vecinos es de que se termine rápido la obra, porque siempre se padece por la ineficiencia, por la corrupción y obras que deberían de terminar en un periodo de tiempo, se alargan y siguen las afectaciones, los daños que ocasionan las obras. Por eso, lo más importante es el compromiso de que se va a trabajar sin parar rápido para que se pueda concluir. Yo digo tres años, pero si las empresas se aplican, se avanza, se va resolviendo el que se puedan liberar tramos de construcción, hacer las lumbreras que hacen falta y se necesita más presupuesto, buscaríamos la manera de ampliar presupuesto para avanzar en la conclusión de las obras. Entonces, va a depender mucho de las autoridades y de las empresas, presupuesto va a haber para que terminemos las obras y al mismo tiempo, como lo planteó Laida, hay que hablar con los vecinos, atenderlos, resolver sus demandas. No va a haber con nosotros ningún problema, nunca ha habido problema, porque nosotros no le hacemos mal a nadie, nosotros siempre buscamos el beneficio para la gente, entonces no se va a hacer una obra para perjudicar, se hacen las obras para beneficiar a todos los ciudadanos, a todas las personas. Entonces, que se lleguen acuerdos, hay que reparar los daños, hay que pagar afectaciones y al mismo tiempo que la autoridad local, en este caso Laida, que también es una ventaja que ella esté aquí, en Álvaro Obregón, pues ayude, porque es una obra pública. Me comentaba Jesús de que una de las lumbreras pues está en el espacio de la delegación, ahora alcaldía, una o dos y que ahí va a ser una estación, pero que no han podido trabajar haciendo esa lumbrera, porque han tenido problemas. Imagínense, si la misma autoridad no coopera, no estoy hablando de Laida, estoy hablando de los que ya se fueron, pero eso ya no puede suceder, esta es una obra de interés general y tenemos que facilitar las cosas para que se avance rápido, para que se tengan varios frentes y podamos terminar la obra. Tengo mucho gusto estar aquí con ustedes, nos vamos a seguir encontrando. Cada vez que Claudia me invite a visitar la obra, Jesús, que lo conozco desde hace mucho tiempo, también porque trabajó con nosotros cuando fui jefe de gobierno, es un buen ingeniero, un buen constructor. Felicito a Claudia que lo haya nombrado director de obras públicas del gobierno de la ciudad. Nos vamos a seguir encontrando un abrazo a los trabajadores de la construcción, son de lo mejor que hay en el mundo. Tengo constancia de lo que les estoy diciendo, son muy buenos trabajadores los que construyen estas obras. Tengo mucho gusto estar con ustedes, muchas gracias de todo corazón y si no nos vemos, buen año nuevo, feliz año. Muchas gracias.